bienvenido nuevamente aquí en el butaco en tamalio hoy les traigo un personaje que vea que es que empresario pues que es del norte del tolima pero estuvo por ahí en el pacífico camineando con las patas limpias por allá jugando en el río y toda la cosa les voy a ganar de una persona que es que lo envían las viejas de colombia las viejas de colombia y lo malo es que le gustan el fútbol también le cargan una envía a la verdad porque yo el lufo de tenerlo acá ni bagué al como se le dicen es el nuevo integrante del río al madrid el doctor don james rodríguez le estoy hablando del doctor don henry escobar jr otro gente como le dio bien que es que a usted muchas viejas le cargan la envía no 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 por el contrario hay que es tener amigas y compartir sí pero que es que le tienen la envía porque a usted se cargó a un james y tú a un james una semana y más de una con ganas de tenerla en ratito recibimos la oportunidad de estar con james una persona muy agradable y claro muchas niñas vivas que me han preguntado por él claro todo el tiempo más con el éxito que ha tenido y mucha gente llamándolos y don don henry consiganme un autógrafo y la cosa no pronto amigos y gente conocida y periodistas y venga don tamalio ayúdame una entrevista y nada si me imagino pero no no ayudo para nada bueno don fenry vamos a empezar el DLC y como siempre se hace es con el tamalito así que vaya haciéndole ahí al tamal muchas gracias al gratin y como le gustan a los ibas creyentes la producción hecho más carne a usted porque era eso es como rosca muy buena pues hay tiene arepita para que le vaya haciendo también con los bizcochos el chocolate ojo que está caliente el chocolate no vaya a quemar la gente bueno el doctor de enferme le hemos traído porque es que ha hecho viene haciendo cosas interesantes por el tolima pero antes de eso hay que preguntarle que es que a usted verdad que es tolimense pues don tamalio a ver llevamos en el tolima toda una vida pero realmente en el caso mío nací en cali en el valle entonces desde pequeño me llevaron para el líbano tolima para el líbano para el norte una tierra cafetera un pueblo un municipio del cual tenemos muy lindos recuerdos pero eso fue duro el cambio porque desde el valle que es caliente para el frío del líbano así fue los abuelitos eran antioqueños la abuelita era de urrabo antioquia el abuelito de concordia entonces eran esa cultura antioqueña que andan por todo el país con sus hijos de un mismo papá la misma mamá y papá el menor y menor de todos los 24 con la misma con la misma y terminamos con como son las cosas de dios en el líbano tolima entonces estuvimos y que todas las niñas en el líbano lindas son muy bonitas además es una cultura muy tirado como a caldas en líbano y cuando chino por allá jugaba mucho travieso montábamos mucho en bicicleta jugábamos fútbol como como todos en la niñez o león fendi que pero a usted que es que fue también de los niños de por allá el cauca de la vaina del pacífico hay una historia y a usted que no la conoce nadie como es la cosa no a verla la abuelita vivía en santander de quilichao ese es un pueblo a media hora de cali entonces claro allá nosotros con los primos compartíamos y la niñez la pasé creo que todos los diciembre durante 18 20 años en el pueblito un pueblito que lo atraviesa un río donde sale uno a pescar donde andan en bermudas descalzo hay gente claro es santander de quilichao es una zona donde hay personas de color tengo unos muy buenos amigos con los que disfruté compartimos que aprendió a bailar el latastás también allá en su tiempo mucha salsa entonces recuerdo que eran las calles que simplemente la cerraban colocaban los parlantes hay siempre que son pobre negro que respete tiene cabinas grandísimas sonido buen sonido así era entonces son unos recuerdos muy lindos es una gente muy muy querida y tengo muy buenos recuerdos del baile del cauca y aún usted jugaba fútbol a patir al patín limpio así como los todos los muchachos de por allá vamos a pie limpio como se dice y adicional a eso jugábamos bolas jugábamos el trompo campábamos al trompo el jamie recuerdo mucho las tapas que tiraron así la bola y le gustó el nadado por el río si travesaba el río no cogíamos era gallina cogíamos un neumático de muy gallantas y salíamos desde el parque y llegábamos abajo al pueblo con todos los primos y los amigos en la unidad pero usted era como caminoso en cierto que si otra los recuerdos muy bonitos y como es esa fue a usted me estudió en donde bachillería donde yo terminé a ver estuve en pereira en líbano me trasladé a la ciudad de pereira terminar el bachillerato finalmente terminé en lazayo en bogotá el último año y ahí entré a la universidad también en la universidad de lazayo estudié economía hice un posgrado en gerencia financiera y un posgrado en mercadeo entonces estuve todo ese tiempo en la ciudad de bogotá y terminé y al otro día hace 19 años que estoy acá trabajando al lado de mi papá venga para el ministro del negocio y aquí estamos aprendiendo y estamos todo el tiempo recibiendo ejemplos tratando de aprender muchas cosas y me atraco le funciona a la casa otro y usted cuando joven era bien caminoso en el colegio lo llamaba mucho papá venga que acá ese muchacho está yo pienso que más bien más bien juicioso más bien juicioso tal vez cuando llegué aquí a iba que fue que empecé a tomar de mis mis primeros traguitos a salir pero a usted le pasa lo del panadero el panadero que come el pan y a usted le toca tomarse el néctar algo así y cómo le fue con la novia no vieron más bien juicioso pues entre juicioso y de pronto la época por la que pasamos todos donde uno sale se divierte un poco pero dentro de lo normal ahora lo tienen juicioso ahora soy muy juicioso es que la mujer muy brava no muy tierna muy dulce me diga lo contrario le ando no puedo llegar esta noche a la casa bueno y mientras que el doctor acaba enfermo y dice que comiendo el tamarito a ustedes van a comerciales y ya volvemos para contarle qué es lo que el cuento se le había en el pisante o en james y que es que viene una presentación nueva elegante en la guardiante neta vamos a ver qué es lo que nos dice el doctor delicioso delicioso le cuento que el sitio es muy agradable no sabía que en la finca o cualquiera que usted viene le cuento que muy agradable aquí veo arepas veo pescado hecho dorizos y un tamaño del pescado de la subienda de onda de onda el plátano pasó el guamo el plátano el gallo el gallo de mi mujer lo tiene ahí colgado estoy viendo y preciso está detrás lo persigue el gallo a usted leo que es que a yo me contaron a yo me contaron que es que a usted con don fames montó una cosa en el pisantes que es esa buena bueno a ver es una idea que se venía manejando hace un año largo pues aprovecharon el mundial para hacer la bebida no fue algo que salió muy de un momento a otro porque no esperábamos el éxito que tuvo james pero se remonta hace unos 14 o 15 meses cuando en algún momento llegó la familia de james a la oficina para manejar un tema nuevo como era un producto y en este caso un energizante nos sentamos con sus familiares charlamos hablaron de la idea que tenían y se fue gestando se fue gestionando se fue trabajando hace unos dos meses el producto quedó en su totalidad listo se manejó ya el tema de la documentación y queríamos sacar el producto precisamente antes exacto si quiero un mes antes del mundial por los inconvenientes en cuanto a toda la documentación que se necesita para sacar al mercado un producto finalmente el producto quedó ok y eso fue exactamente hace 15 10 como el producto lo veníamos manejando hace tanto tiempo entre entre ellos pensando en sacar su energizante entonces dio la casualidad pero mira yo voy a traer el energizante venga para acá perfecto se lo estaban tomando estos cinco de madres se lo estaban tomando eso es para la producción como se que la cosa el gol 10 en la bebida energizante es el gol 10 tiene la imagen del jugador de james y en la espalda tiene la marca es un producto energizante con una excelente presentación entonces claro que sí cuando una mina se ocupaba haciendo coles en españa yo le hago la propaganda perfecto perfecto yo sé que está bajando y lo tomando y entonces pero eso es negocio de james la marca el producto como tal es patentado y registrado es un producto que se hizo con una formulación muy similar a un producto que le da alas que dice que le da alas que le da alas algo así que sabía lo mismo perfecto el 10 el gol 10 el gol 10 entonces que a usted lo tienen obligado a distribuirle a venderle la cosa en todos lados entonces la visita de él también obedeció precisamente a una charla sobre el producto y finalmente llegamos a un acuerdo y una negociación y vamos a distribuirlo y a comercializar el negocio pero tiene muy buenos asesores tiene su familia que lo acompaña a todas partes y entre todos nos sentamos y llegamos a una puerta buena gente es una familia muy querida o sea que esto lo vende don famish o sea que dentro de poco a usted le va a tocar exportar en españa en la vaina de por allá de europa yo pienso que yo pienso que ya hay que tener el producto en inicialmente en españa porque pues el hecho de que él ya nos acompaña a través del real madrid y con su producto yo pienso que es una buena publicidad dice salomé la mano el tatuafe ese de la hija y todo dice salomé así es bueno entonces el doctor y cómo sería esa la bebida con tamale pues no la he probado pero ya se siente bueno ya usted que es que a usted está vendiendo una marca de agua tiente especial en medio de lo que comercializamos tenemos un producto nuevo en el agua tiente estamos trabajando esa vaina es de lujo es una presentación de lujo que acaba de sacar precisamente la licorera de cundinamarca es un néctar premium los hombres nacen y permanecen libres e iguales de inderechos dice la cosa dice la leyenda libertad consiste en poder hacer todo lo que no dañe a otro ese no le hace daño a uno ese no no le hace daño como todos los aguardenticos no da guayabo es bajo en azúcar y es un es un excelente agua y esa vaina tangina es costosa no pienso yo que es asequible al público ya lo tenemos en este momento en el mercado es una muy bonita presentación empezando por su botella tan elegante y ya aquí en el tolima lo tenemos hace un mes que lo podemos encontrar en los diferentes y se puede tomar con la vía de james así claro que sí claro que sí yo me tomo un trago ahí y lo bajo con el de james y lo baja con el de james y está como buena la caja olio tengo una pregunta a usted vendiendo a netar acá eso que vete por allá de cundinamarca eso si le ayuda el tolima o solamente para allá pues le cuento es una pregunta que se pueden estar haciendo los tolimenses creo que dicen a dios que no toma el de otro lado y no apoya a la gente de acá exacto es una buena pregunta don tamalio porque vale la pena notar que todos los licores pagan un impuesto en este caso los licores cuando hablamos de las presentaciones de aguardiente néctar en todas sus marcas néctar club néctar rojo néctar azul resulta que por cada botella que se introduce el departamento del tolima pagamos un impuesto ese es el denominado impuesto al consumo afortunadamente es un licor que se ha vendido muy bien y pues al el hecho de venderse bien hace que el departamento recaude muy buenos impuestos no solamente que la bebida ya calta para pagarse venda sino que el de neta también porque le apoya la salud exacto entonces junto con el aguardiente de la región y este pues hacemos una especie de pool o simplemente entre ambos recaudamos impuestos y la salud que es ineditada y esos impuestos van al gobierno y el gobierno los utiliza en salud los utiliza en educación y en otros ya sea no sé lo que el gobierno se hace que el neta si la ayuda al departamento totalmente totalmente bueno mientras que yo más comerciales porque acá toca financiar la buena 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 pero eso pito en esa comercial de neta donde está el comercial de la que en este programa no está hueva pero pero ya empezamos bueno tres pilas pues ahí tomen apunte para una comerciales y ya volvemos a hablar de otra cosa que es que una bebida para los chiquiticos de pajaritos pero también vamos a hablar de una que tanto sabe a usted el tolima perfecto palabras como le dio con las palabras del tolima pues bien si yo pienso que si a usted a veces se le sale el jalado ya golpeos me fue oiga esa vaina lo está uno lo pone un enérfico por eso es que llama nervizante energizante me puso a sudar frío parecía la mujer ya yo lo pongo no a sudar frío bueno pero es que a usted está haciendo mire que se ríen las viejas de acá que están bien en el programa como que los ponen también a sudar frío haciendo hola usted hay loca acompañado cierto quien está por acá tenemos a mi mamá los camarógrafos ahí para que hagan un y reseñen a la gente que está por allá al lado tenemos a el código de barras me traje el código de barras me traje la familia tenemos a mi mamá que me está acompañando la sobrina que viene de eeuu ahí viene esta vivía y vino a pasar unas vacaciones con ella habla inglés y todo el tiempo tan chiquita yo también aprendí y el hijo que es guandieguito entonces también me acompaña bueno es que yo le iba a preguntar eso de los guambitos porque es que yo me contaron que es que usted tiene una bebida donde la toman también los guambitos usted no solamente vende para los borrachos de la corriente sino que también vende para los chinos don tamalios si tenemos en este momento yo tengo el guambito y acá venga va acá la presento al hijo de ayer no se tomó ninguna esto como es la cosa bueno estos son los angribirse son angribirse 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 son los que aparecen en las aplicaciones de los teléfonos celulares a nivel mundial hay si lo he visto en aquí es una bebida son bravos no lo refresca lo refresca entonces es una multinacional que inclusive pues también tuvimos la oportunidad de manejar el tema con ellos y nos dieron la distribución para todo colombia estos son estos son los angribirse son los muñequitos conocidos a nivel mundial y los tenemos ahora en colombia hace 15 días aproximadamente llegaron estamos ya manejando toda la parte de mercadeo y de publicidad porque como siempre el plan piloto nuestro es el tolima es el cafetero valle valle del cauca cundinamarca y empezar a abrir la pasión empezamos a abrir la distribución para todo colombia bueno a prosopito de la distribución a usted ya está distribuyendo esa vaina lo de fame y eso ya digamos el que lo quiere encontrar en una tienda lo encuentra ya o como en un hipermercado la cosa como la negociación se llevó a cabo la semana pasada y ya ayer llegó producto a varios departamentos de colombia incluyendo el tolima a yo me contaron que es que de londres también ya lo llamaron de londres una propuesta de un colombiano entonces vemos con alegría como james rodríguez llega al mundo entero se filtró o no se filtró simplemente la bebida de james se inició este proceso la semana pasada y miremos ya como avanzado jugó fútbol con james no él estaba más bien descansando con su familia estuvimos sentados charlando se toma sus traguitos como toda persona joven entonces es una persona jovial alegre y abuste cuánto tanto hace que no se monta vendiendo en rango de tomar acto de pronto nos tomamos los tragos en otras épocas pero en este momento ya estamos como en una nueva etapa y nos tomamos de pronto un aguardiente y como muy de vez en cuando que le gustaba el aguardiente o el whisky me gusta el aguardiente néctar el néctar pero cuando es de los tres porque es que hay tres el néctar club es un trago suave es un trago que se lo tomó uno con gusto y al otro día amanece muy bien ay si es algo no le da uno vaya no le da una cosa así es bueno a usted qué tal le dices para el tolima para las palabras y la cosa pues ya llevo casi que 20 años en el departamento y no hay voy a haber aprendido claro que sí eco por ejemplo si yo le digo por ejemplo fandanguiño que es el fandanguiño a mí me suena como un plato estilo el tabal pero no sé exactamente es un plazo del tabal eso es por ejemplo cuando usted baila por ejemplo si ha bailado la rafaleña cuando ven en las fiestas que bailan la rafaleña pues en las fiestas bailamos de todo el rafaleña salsa nos escuchamos el san juan absolutamente todo y estamos en el fandanguiño ese es cuando usted baila rafaleñas pero va mezclado con con las coplas con las copas cruzadas entonces van bailando y van con van echando paran y entonces echan una copla y vuelve y siguen bailando eso se llama el fandanguiño para que a usted le vaya enseñando los guámitos cuando yo digo flor de mayo que dice usted flor de mayo viene a ser como una especie del departamento una una matica bonita que hace en el sur del tolima en el sur del tolima pero cuando uno es mucho feliz ahí viene la flor de mayo que es el que no trabaja nada y el primero de mayo no trabaja nada el flor de mayo entonces hay mucho flor de mayo la gente es buena y yo pienso que estamos en ese proceso en el que tenemos que pues tratar de que todas las personas tengan su trabajo puedan vivir cómodamente puedan subsistir como familia a usted no le ha tocado los primeros de mayo la flor de mayo que son los flojos para trabajar siempre hay veces que sí encuentro no yo pienso que soy más bien una persona con la liquidación pasen por la liquidación bueno entonces don fendisito ya nos tocó irnos porque se acabó el horario qué mensaje le hice a mustaja los imagreños a la gente a los empresarios a toda la gente pues pienso yo que la idea es que un departamento como el tolima tiene cosas buenas tenemos unos paisajes espectaculares sabemos que estamos en este momento en un envía de desarrollo por por las carreteras que tenemos por su posición geográfica yo creo que todo es un conjunto que nosotros como personas que trabajamos en el departamento tenemos que aprovechar la idea es invitar a todas las personas a que a que trabajen a que saquemos adelante el departamento a que ayudemos a su desarrollo a que produzcamos es importante es muy importante y hay que pensar en que estamos en una tierra muy hermosa unas gentes muy queridas y eso eso es importante los empresarios si le ayudan los políticos los empresarios si le ayudan a los políticos y ayudan los políticos pues saber como todo hay una relación como una relación con los amigos periodistas los políticos ellos tienen su forma de ser tienen sus programas si son buenos hay que apoyarlos hay que estar con ellos y hay que es por el contrario ayudar a que el departamento salga adelante porque es que hay unos que no iban para mí bueno entonces no gentecita muchas gracias por estar acá por este lado muy amables a ustedes nos seguimos viendo acá por este lado la próxima semana vamos a tener gente importantísima también que trabaja por el departamento nos vemos y 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